Hola, hoy queremos explicarte qué es el factor de protección solar, algo a tener en cuenta a la hora de escoger tu crema solar. Te habrás fijado en que todos los protectores solares llevan asociado un número, un índice de protección. Eso no es más que un indicador de los minutos que el producto te va a proteger del sol. Te lo explicamos. Para calcular el factor de protección solar que necesitas, primero tienes que saber cuánto tiempo puedes estar al sol sin protección y sin quemarte. Por ejemplo, en mi caso yo tengo la piel muy blanca y me quemo enseguida. A los 10 minutos de estar al sol sin protección la piel ya se pone roja. Cuando escoja una crema solar puedo elegir una de índice 50. Esto significa que estos 10 minutos se multiplican por 50. Aumenta 50 veces el tiempo que puedo estar al sol. En lugar de estar 10 minutos, teóricamente podré estar al sol 500 minutos sin quemarme. En mi caso, no es que una crema de índice menor no me proteja. Sí lo hará. Lo que pasa es que tendría que reaplicarla demasiado a menudo. Por ejemplo, si utilizo una crema de factor 4, tendría que aplicarla cada 40 minutos. Está claro que esto es inviable. En general, las personas de piel morena aguantan más tiempo y necesitan factores más bajos, 20 o 30 por ejemplo. Las personas de piel clara necesitan factores más elevados, 50. Siguiendo mi ejemplo, es evidente que aunque me aplique una crema de índice 50, no puedo estar al sol durante 500 minutos, 8 horas, sin volver a utilizarla. En teoría funcionaría así, pero hay otros factores que intervienen en la eficacia de la crema. ¿Cuáles son? Pues no aplicar la crema 30 minutos antes de salir de casa o no utilizar la cantidad necesaria, que es mucha más de la que creemos. Un envase de crema nos tendría que valer para unos dos o tres días en la playa y muchas veces gastamos uno solo para todo el verano y aún nos sobra. Otro factor que también influye en la eficacia de la crema es el sudor, los baños en el agua o el roce con la ropa, la toalla o la arena. Si te has quedado con alguna duda, contacta con nosotros y la resolveremos. Si quieres, puedes seguir viendo aquí otro de nuestros videoconsejos, como aliviar las quemaduras solares.